Ger, antes que nada, interiorizanos un poquito acerca del tema de hoy, este rol analgésico articular de la práctica regular de ejercicio físico. Bueno, en realidad lo que quiere decir ahí, vamos a hacer una aproximación inicial, pero lo que quiere decir ahí es, cuando uno practica regularmente ejercicio físico, ¿qué rol tiene en la disminución del dolor articular que el paciente presenta o la persona presenta? Por empezar, tenemos que definir primero qué es una articulación, es la unión de dos o más huesos o palancas óseas, que bueno, tienen medio de unión fijo, que son cartílago, ligamento, bueno, en el caso de algunas articulaciones, menisco, membrana, cápsula, y bueno, y los propios músculos, que es un mecanismo dinámico de unión. Dentro de las grandes clasificaciones de articulaciones, porque hay muchas clasificaciones en función de la estructura y demás, se denomina tres importantes, o una clasificación que tiene tres denominaciones en función del grado de función articular. Una es la sinartrosis, que es, por ejemplo, la sutura dentada, que es, digamos, el cráneo está unido por varios huesos, que en la unión que no tiene movimiento se llama sinartrosis, o sea, que es una articulación sin movimiento. Después tenemos la que se denomina las ampliartrosis, que son articulaciones semimóviles, como por ejemplo, la que une las 34 vértebras de la columna vertebral, que tienen movimientos limitados, y después tenemos las diartrosis, que son las articulaciones que tienen una gran amplitud de movimiento, como por ejemplo, la articulación coxostemoral, que es la de la cadera, la articulación del hombro, la articulación de la rodilla, entre otras. Entonces, ¿qué pasa? Estas articulaciones con el paso del tiempo, y por ahí con la actividad física, sobre todo con el paso del tiempo, generan algunas degeneraciones, digamos, que es, por ejemplo, la artrosis, que es un desgrate prematuro desde los medios de unión, y por lo tanto se deforma la parte ósea, como así también algunas enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, y algunas otras, como las luxaciones, las gursitis y demás. Entonces, todas estas afecciones que tienen las articulaciones, sobre todo en la actividad física, con la actividad física lo que uno hace es generar analgesia. ¿Por qué analgesia? Porque tomamos las articulaciones, las articulaciones móviles, como planteamos recién, la diartrosis, la mayoría tienen cápsula. La cápsula sinovial se agrega un líquido, cuando la misma se mueve, lo que hace es lubricarla y generar un alivio del dolor local. Por eso es importante la práctica de ejercicio físico, y sobre todo en pacientes con dolor articular. Ahora, Ger, las personas que tienen dolor articular, y que, bueno, por ahí algunas lo padecen más o menos, hay otras que el ejercicio acompaña, pero las personas se acostumbran a ese dolor, ¿podés acostumbrarte al dolor y así mismo hacer ejercicio? ¿Eso es bueno, es malo? No, no, por supuesto que siempre uno tiene que seguir, digamos, lo que es la prescripción de un médico, un profesional de la salud, que en el caso es que se dedica el especialista en todo lo que tiene que ver con la parte ósea y el aparato osteomioarticular, es el traumatólogo. O en el caso de que uno tenga una artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune, que va atacando las articulaciones como defensa propia, que está desregulado el sistema inmune, eso lo hace un reumatólogo, o bueno, o el médico de cabecera, que le prescriba también algún ejercicio. Y bueno, y un profesional de cálido físico tiene que dosificar el esfuerzo. Que duela permanentemente no es bueno. Hay que buscarle actividad que tenga menos impacto, pero que genere movilidad articular localizada, lo cual genera la analgesia, por lo menos momentánea. Y que, ¿por qué qué pasa? Muchas veces es un círculo vicioso. Me duelen las articulaciones, me muevo menos, cada vez tengo movilidad y empiezo a tener problemas orgánicos en general. Entonces, lo importante es moverse y buscarle qué tipo de ejercicio uno puede hacer para que esas articulaciones se mueven, se agreguen el líquido y mejoren la analgesia o el dolor. Por ejemplo... Gerardo, esa era un poco la pregunta que te iba a hacer a continuación. Digo, para toda la gente que está del otro lado y padece alguno de estos dolores en las articulaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son los ejercicios que mejor le hacen a la salud o al cuerpo si tenemos dolores en las rodillas, si tenemos dolores tal vez aquí en los codos, en lugares donde estamos permanentemente flexibilizando el cuerpo? Sí. Bueno, sobre todo la pileta es uno de los ejercicios muy buenos porque, bueno, en el agua funciona la ley de Arquímedes que lo que plantea es que el agua ejerce una fuerza proporcional al peso sumergido. Es decir, si yo tengo el agua a nivel de la boca o a nivel de la nariz o a nivel del mentón, por decirlo de una manera, traduciéndolo en todo lo que es el proceso físico que ocurre en el agua, le saco el 90% del impacto. Y, además, la movilidad en el agua tiene inflación hidrostática, mejora la circulación, y, a su vez, la fricción del agua en relación al aire atmosférico es mayor. Entonces, el gasto calórico y, además, la fuerza que hago dentro del agua para moverme es mayor y no tengo impacto. Eso es un ejercicio que es muy importante. Después, todos los ejercicios que son de bajo impacto, como caminar, andar en bicicleta, son muy interesantes. Los trabajos de fuerza son muy importantes porque nosotros recién planteaba de que, digamos, las articulaciones, sobre todo las diartrosis, las que son de mayor movilidad, tienen medios de amortiguación fijo, como, por ejemplo, tomemos la rodilla de ejemplo, tiene dos meniscos, tiene un ligamento cruzado anterior y uno posterior, ligamento lateral, y cápsulas, solo los estabilizadores fíjicos, por eso se desgastan con la artrosis, con algún problema o algún problema con la articulación, y los músculos que producen la articulación y la parte presionosa que es la última parte del músculo, son las que son dinámicos. Entonces, por ahí trabajar, hacer ejercicios de fuerza, ejercicios de bloqueo, que es un ejercicio de equilibrio, ayudan mucho a fortalecer toda la musculatura y darse adyacente a la articulación y, por consiguiente, darle estabilidad, rango de movimiento y mejorar el dolor. Ger, agradeciendo siempre el tiempo y la amabilidad para todos estos temas. ¿Pensás que a veces se abusa del rol analgésico a la hora de hacer alguna actividad física, salir a caminar, salir a trotar, de que por ahí existe una automedicación que, bueno, por ahí no es algo indicado. O el propio ejercicio pensando que nos hacemos bien y tal vez no. O el propio ejercicio, tal cual, pensando que eso mejora y, por todo lo contrario, puede complicar más una zona del cuerpo. ¿Qué pensar respecto? Sí, ahí hay dos cosas. Una es excederse cuando a uno le duele sin prescripción y, bueno, por autonomía propia de hacer ejercicio con el dolor. Por ahí, si no preguntamos a un profesional del ejercicio físico y un profesional de la salud, nos indagamos un poquito qué podemos hacer, por ahí podemos pecar y agravar el cuadro de dolor y de lesión. Eso por un lado. Y además, Argentina, como el resto de la media del mundo, la automedicación está a la hora en el día. Y por ahí no es tan bueno porque, a ver, cuando vos tenés una lesión de cualquier índole, por ejemplo, un desgarro muscular que es una estructura total o parcial del músculo, el organismo libera colágeno e inflama a propósito, digamos, porque genera una cascada, un proceso inflamatorio que recupera, repara. Y cuando uno toma un analgésico, lo que hacemos es entorpecer el proceso biológico de recuperación. Eso está estudiado y hace no mucho tiempo atrás que ya se empieza a sacar la analgésica. Entonces, tomar, y aparte de eso, el aparato digestivo, la microbiota, que es tan importante para nosotros, la vida, tenemos una parcial anemia, está al tener con la introducción de medicamentos exógenos. Por eso, lo mejor es el hielo que es un método que es el centro de la química que se llama RICE, el hielo o un niclofenado o un tipo de estos analgésicos viene directa. Por ejemplo, si me tolo de rodillas me puedo poner algo por la rodilla que me genere o que es lo mismo que me baje un poco el dolor pero no es como porque eso afecta mucho y por el momento a lo mejor nos pasa el dolor dificultad realmente pero nos afecta todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo y bueno, el organismo y la vida misma. Ger, queremos agradecerte como siempre la amabilidad para dialogar con nosotros. ¿Algo más que tengas para redondear el tema de hoy? Para redondear es que el dolor no nos pare. Siempre planteamos lo mismo que se plantea desde los profesionales del ejercicio físico y de la salud que la premisa fundamental del ser humano es moverse arcaicamente, moverse en la búsqueda de alimentos y alimentarse para estar sano. Entonces, el movimiento es parte de que nuestro organismo funcione de manera correcta entonces por ahí tener un dolor articular un dolor corporal que no sea una limitante uno tiene que asesorarse buscarle que hay mucha hay un abanico bastante un espectro bastante grande de ejercicios que mejoren y que bueno que por lo menos me permitan conservar la movilidad. Muy bien, Ger nos encanta como siempre hablar con vos interiorizarnos también sobre diferentes temáticas pero por sobre todas las cosas te le digo siempre escuchar escucharte y aprender así que en la próxima nos estaremos reencontrando con algún otro tema. Ger te mandamos un abrazo grande y buena buena semana para vos. Buena semana a ustedes y gracias por darme el espacio que bueno me encanta y me hace sentir muy bien. Salud y buenas días. Un abrazo grande Ger muchas gracias. Gerardo Piva doctor en ciencias